El culto al niño huachicolero es peor que la fe de los narcotraficantes a la imagen de Jesús Malverde o la Santa Muerte, porque en este caso se ocupa la imagen sagrada del niño Jesús para pedir por un acto diabólico, sentenció el canónigo penitenciario de la arquidiócesis primada de México, Hugo Valdemar, es algo diabólico. Podríamos situarlo como un pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en atribuirle las obras de Dios al demonio, y Dios no bendice ni protege el robo, por lo que sí es un acto diabólico, declaró, vestir al niño Dios y colocarle aditamentos huachicoleros es una blasfemia que presuntamente surgió en 2016 en la zona del Triángulo Rojo en Puebla, conformada por los municipios de Palmar, Debravo, Tepeaca, que Cholac y Tecama Chalco, a unos días de celebrarse el Día de la Candelaria, o levantada del niño. Dios, esta imagen del niño fue retomada en redes sociales luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López, Obrador pusiera en marcha su plan anti huachicol para evitar el robo de hidrocarburo. En entrevista con la Agencia Católica de Informaciones, AC y Prensa, Hugo Valdemar señaló que el vestuario de «niño huachicolero» es similar al «santo niño de Atocha» que va acompañado de un báculo y una canasta. Incluso, en algunos mercados se comercializa este atuendo conformado por un ropón blanco, un bidón o galón de tamaño pequeño con manguera. La práctica de la adoración al «niño huachicolero» también ha llegado a otros estados donde el robo de combustible de ductos de Pemex es común. Hugo Valdemar reiteró que estas prácticas son influenciadas por Satanás, quien influye a los criminales para hacer malas obras. Virales Netflix e Instagram se unen. Y este es el increíble resultado. ¡Suscríbete al canal!